Música Música Va llegando la gente de Tacubaya Atenece, nosotros con la barba Sonido 6-4 Sí, señor Música 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 ¡Vámonos! Este es el tema para los burros del pan de Gabo. ¡Felicidades! ¡Inice! ¡Inice! ¡Échalo en el chataco! ¡Vámonos! ¡Inice! 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 Este tema para quien? ¡Inice! 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 Este tema para ti se ha sumado. ¡Vámonos! ¡Inice! ¡Sí, señor! ¡Inice! 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 ¡Inice!